¿Cómo estás muchachos? En el día de hoy estoy muy contento de que me acompañes en otro video y en especial el día de hoy, tú sabes que los videos sobre cuidado de la piel me encantan, me fascinan a mí y el día de hoy te voy a dar 10 hábitos que debes de ir adoptando y teniendo para poder mejorar la piel de tu rostro Así que si tú quieres saber cuáles son estos 10 hábitos que debes de adoptar a tu rutina, quédate conmigo Lo más importante es empezar a tener el hábito de lavarte el rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche Yo sé que esto es uno de los hábitos, una de las cosas que más trabajo nos puede costar porque en ocasiones nos da flojera lavarnos la cara por la mañana y principalmente, yo te entiendo, nos da muchísima flojera lavarnos el rostro por la noche porque llegamos cansados, ya queremos dormirnos, acostarnos, no tener que preocuparnos por absolutamente nada más pero créeme que lavarte el rostro por la noche hará una gran diferencia en la piel de tu rostro y evitará que te salgan problemas de acné o algún otro problema en tu piel Así que empieza a adoptar este hábito de lavarte el rostro por la mañana y por la noche y verás que poco a poco verás una mejoría Otro de los hábitos que también debes de ir adoptando y teniendo es que todos, todos, absolutamente todos los productos que te apliques en tu rostro debes de hacerlo en forma circular y hacia arriba Siempre debes de llevar los productos hacia arriba y no aplicarlos hacia abajo ya que si lo haces hacia abajo, recuerda que la gravedad ya por sí está funcionando sola no tienes que ayudarla, la piel se te va a ir haciendo hacia abajo y las arrugas estarán empezando a salir antes de tiempo y se te verá un rostro con una piel muchísimo más cansada en lugar de que si lo haces hacia arriba Además que aplicar todos los productos en esta forma en círculos y hacia arriba ayudará a mejorar la circulación en tu rostro y también ayudará a levantar la piel que tengas Un hábito número 3 es evitar los faciales donde se te pellizque el rostro Yo sé que hay muchos lugares en la actualidad que ofrecen estos servicios de faciales y empiezan a pellizcarte el rostro Muchísimos spas principalmente o muchísimas otras clínicas que te ofrecen un servicio en donde te hacen una limpieza profunda pero lo que están haciendo en verdad es estar pellizcándote la piel, los granitos que tengas en tu rostro Es muy importante evitar todos estos faciales porque harán muchísimo más daño a tu piel del que estarán mejorando Además que si eres alguien de piel sensible corres el riesgo de que te queden manchas y cicatrices por mucho tiempo Aplica un hidratante facial todas las mañanas y o también un bloqueador ya sea que solamente apliques el bloqueador porque muchos bloqueadores te ayudan a hidratar tu piel o que apliques un hidratante y un bloqueador Muy importante también, ojo, no salir sin bloqueador de tu casa Y también muy importante que tanto el hidratante como el bloqueador sean para tu tipo de piel Recuerda, grasa, mixta, seca o también para tu edad Dormir o descansar por 8 horas hará una gran, gran, gran diferencia en la piel de tu rostro Créeme que esto es uno de los hábitos más importantes El dormir o descansar principalmente por 8 horas es muy importante para que tu rostro no se vea tan cansado, no se vea con ojeras, no se vea todo ahí maltratado Créeme que yo he visto la diferencia en los momentos que he dormido y descansado por 8 horas a los momentos en que he descansado 4 o 5 horas, créeme que mi piel se ve completamente diferente y me gusta muchísimo como se ve una piel descansada en mi rostro Así que ya sabes, empieza a irte a dormir un poco más temprano para que así descanses muchísimo más Y este es otro de los hábitos que también se los he dicho y deben de empezar a adoptarlo porque yo sé que cuesta muchísimo trabajo, pero es utilizar una mascarilla por lo menos una vez a la semana Utilizar mascarilla una vez a la semana ayudará muchísimo a mejorar la piel que tenemos en nuestro rostro Utiliza una mascarilla que sea para tu tipo de piel o problema que tú tengas y verás cambios a los 15 días, verás que tu piel ya estará mejorando Y además que es como estar en un spa y consentirte un poco En esos 15 minutos de la mascarilla, relájate, descansa y después la retiras Beber de 2 a 3 litros de agua al día es uno de los hábitos más, más difíciles Y yo lo sé perfectamente porque antes a mí se me hacía muy difícil estarme acordando de que tenía que ir a tomar agua si es que no tenía sed Yo hasta que tenía sed era que iba a tomar agua Pero recuerden que el cuerpo te avisa cuando está deshidratado Y es cuando te da esa sed que empiezas a tener la boca seca y vas y buscas agua Pero es hasta que tu cuerpo ya está deshidratado Y si tu cuerpo está deshidratado muy fácilmente también tu piel lo estará Por eso trata y empieza a cuidar esa parte del tomar de 2 a 3 litros de agua Yo muy fácil como lo hago es que tengo una botella de 1 litro y empiezo a tomarla La llevo conmigo a todas partes y así ya sé cuántos litros he tomado en el día Ya que haya tomado 2 o 3 litros siento que ya es suficiente porque ya no me dará sed Simplemente ya estará mi cuerpo completamente hidratado Y la piel de mi rostro por supuesto muchísimo mejor Además que a través del agua ya que la desechemos vamos a desechar Ahora sí que todo lo que nuestro cuerpo no necesita Bacteria, suciedad, grasas y todo eso se irá por ahí Y mejoraremos aún más la piel Evita también todos los alimentos que dañen tu piel O también los alimentos que te puedan provocar acné Yo ya te he hecho 2 videos sobre estos alimentos son peligrosos para tu piel Y alimentos que pueden provocarte acné Te los dejo acá arriba en la tarjetita y acá abajo en la descripción Para que vayas y los veas ahorita mismo después de este video Y sepas cuáles son los alimentos que debes de evitar Para así no tener problemas en tu piel Un hábito número 9 es hacer ejercicio A través del ejercicio eliminamos todas aquellas toxinas que nuestro cuerpo no necesita Y muchas personas dirán Bueno pero también al hacer ejercicio te puedes alacar acné No te saca acné el hacer ejercicio Lo que te saca acné es el que después de hacer ejercicio No te limpies tu rostro y no te laves el rostro correctamente Y no apliques ciertos productos Eso sí te puede provocar acné Pero el hacer ejercicio y el sacar todas aquellas toxinas de tu cuerpo No te produce absolutamente nada de acné Pero eso sí mejorará muchísimo más tu piel Y por último número 10 Es algo también muy importante Que en la actualidad en pleno siglo XXI Principalmente los que se se vienen de seguro Estará cada vez más difícil relajarte No estar tan estresados No estar tan agobiados Porque recuerda que todo, todo lo que tenemos adentro O lo que estamos pensando y sintiendo Lo expresamos por afuera Y si estamos estresados, si estamos preocupados Nuestro cuerpo y nuestra piel del rostro principalmente La reflejará Entonces procura estar relajado sin estar estresándote Al día realiza diferentes ejercicios para estar más relajado No estar tan tenso Respira profundamente Y al día también no olvides consentirte a través de algún masajito Algo que tú mismo te puedas hacer O que alguien más te haga Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido este video Para que sepas cuáles son estos 10 hábitos Que si los vas incorporando poco a poco Uno al otro Para mejorar la piel de tu rostro Vas a ver un cambio increíble Y te olvidarás de muchos problemas Que quizás en la actualidad estás teniendo No olvides muchachón Que si te gustó este video Dale like No olvides también compartirlo Y suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado en el momento exacto Que yo suba uno Así que muy importante También activa las notificaciones Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita A mi Facebook Porque por ahí siempre te estoy compartiendo Muchísimo más contenido Sobre cuidado personal Y cuidado de la piel Que hay por aquí en mi canal Y muchachón recuerda que tengo un nuevo canal Aquí abajo en la descripción Te dejo el link Para que vayas y te suscribas Porque ahí subo contenido exclusivo Sobre cuidado de la piel Que es muy importante que tú sepas Si a ti te encanta el cuidado de la piel Y quieres tener más temas Y solamente que te hables sobre este tema El cuidado de la piel Y saber perfectamente Cómo ir mejorando el aspecto Suscríbete Te dejo el link acá abajo en la descripción Para que vayas y te suscribas a ese canal Mi nuevo canal JMMO Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Te like